Y prácticamente se convirtió en un mecenas del Estado, cuando debería ser al revés en realidad. Y al final vemos como el Estado delega sus responsabilidades en las espaldas y las finanzas de una persona, que por más buena intención que tenga, no puede hacerse cargo de una carrera universitaria con título nacional. O sea, no es una carrera privada, es una carrera estatal, que está descansando en este momento, o por lo menos hasta enero de 2014, sobre las finanzas y las espaldas de una persona que en ese momento me había expresado su preocupación debido a su edad, de decir, y el día que yo no estoy, ¿qué pasa con esa carrera? Que es algo que deberíamos preguntarnos, ¿cómo el Estado puede eludir sus responsabilidades por no hacerse cargo de la infraestructura mínima y básica para una treintena de alumnos? Que es un cuarto de la gente que hay acá, o un quinto de la gente que hay acá. Las mismas cosas pasan en el CONAMU, donde la infraestructura hasta el 2014 era deplorable, en un estado de abandono tal que ponía en peligro la vida de la gente, con gente quedándose encerrada en el ascensor, por ejemplo. Ahí hay unos cuadros en los que, en uno de ellos, pregunto cuál es la situación de infraestructura, y es todo deplorable, deplorable, y hay una rayita azul que es buena. Esa rayita azul es un docente, que es muy amigo, que está presente acá, que dijo, ahora lo vamos a ver, que dijo, no es que es buena la situación de edilicia de infraestructura, es que en el edificio anterior del CONAMU yo enseñaba en un baño, sin ventilación, sin aire acondicionado, rodeado de azulejos, que es la peor acustización que podés tener para enseñar música. Y en este edificio nuevo tengo un aire acondicionado y puedo ya respirar, ya porque estaba sofocándome, enseñando en un baño. Esa persona, es una persona con más de 30 años de experiencia, es un referente indiscutido de su instrumento, y el estado lo tenía enseñando música a nuestras generaciones futuras en un baño. Entonces, por eso yo digo que la educación musical es una farsa en manos de los institutos de gestión oficial, porque el estado está absolutamente ausente. Y hasta que el estado no se haga presente, va a seguir sin una farsa. Si podemos ir viendo, avanzá un poquito, avanzá un poquito. Esta es la visión de los docentes al respecto de la formación y de la idoneidad, de la que hablaba Falú hace un ratito. La gran mayoría posee alguna formación académica, pero sin embargo, la visión de ellos mismos es que el plantel no es idóneo, como pueden ver en el gráfico de abajo. La percepción de ellos es que el mismo plantel, por más que tenga alguna formación, no es idóneo. Porque la formación académica no te hace idóneo, necesariamente. Y tampoco podemos pedirle a un país que hasta ese momento no tenía ningún tipo de formación terciaria que tuviera todo un plantel idóneo. Entonces, si vos tenés a un Tato Sili, a un Carlos Schuermann, a un Rolando Chaparro, a un Remigio Pereira, realmente el título de esa gente, o la ausencia del título de esa gente, a mí me importa muy poco, porque han demostrado idoneidad a lo largo de décadas. ¿Puedo pasar? Fuerza, Aulo. Tú puedes. Bueno, ahí, siguiente tenemos los requisitos tomados en cuenta en el proceso de contratación del personal docente. Casi un tercio, un poco más, piensan que es la formación académica, o algunos piensan que es la experiencia profesional, y un montón de gente no sabe bajo qué requisitos los contrataron. Entonces, si vos tenés un plantel docente con poca formación académica, que no es idóneo, y no sabés por qué te contrataron, obviamente no te estás actualizando en esos requisitos para enseñar a los chicos, porque no sabés cuáles son los requisitos. ¿Podemos seguir? Oportunidades de capacitación docente ofrecidas por la institución. Estamos hablando del CONAMU hasta el 2014. Algunos cursos, algunos cursos esporádicos, ninguna y no sabe. El 100% de los profesores del área popular están en la franja amarilla y verde. No había habido nunca ningún tipo de oportunidad de capacitación para ese departamento, que fue la charla que tuvimos ayer cuando una persona con un muy matino dijo que el jazz está acá y la música clásica está acá. ¿Por qué? Porque esa postura, además de ser discriminatoria, y yo le dije, Facho, ayer, además de ser discriminatoria y ser clasista y elitista, o sea, está todo bien si esa es tu forma de pensar, si te quedás en tu casa, pero cuando esa forma de pensar se lleva a la política pública y esa forma de pensar se lleva al presupuesto para instituciones, es extremadamente dañido, extremadamente nocivo. Y por eso Pedro saltó ayer, y por eso yo salté ayer también, cuando una persona dijo esa barbaridad. O sea, yo no me imagino a esa persona diciendo el folclore está acá y la música clásica está acá si tuviera a Juan Falú enfrente, honestamente. Entonces cuando esas visiones reduccionistas, chatas, se llevan a la política pública, pasa lo que pasa ahora, que tenemos un conservatorio que en 20 años todavía no logró el primero de sus propósitos, que es convertirse en la institución estándar, que marque el estándar de la educación musical. Hay un cuadro, ¿podemos seguir? Revisiones curriculares, no hay revisiones, fíjense, son aisladas y particulares a cada área, son sistemáticas y coordinadas institucionalmente. Básicamente, todos los profesores me han dicho lo mismo, que es que no hay revisiones curriculares, que cada profesor hace las revisiones que más le parece. Y entonces ya llegó un momento donde, después de años y años de actualizar ellos mismos su propia cátedra, ya dejaron de avisarle a la administración que las estaban actualizando. Por lo que el conservatorio lleva 20 años de actualizaciones parciales dentro de cada materia, de cada año, de cada curso, sin que la administración lo sepa. Ustedes imaginan la sincronía de materias que se puede generar en 20 años de improvisación en la malla curricular. Lo mismo pasa en la FADA, en la que los alumnos populares hicieron un CPA de 6 meses para entrar a un curso popular, para enterarse después del CPA y haber pagado 1.600.000 guaraníes, de que no había curso popular, de que el curso era el mismo que el erudito. Y le dijeron, no, en el segundo semestre vamos a tener un programa popular. A mí como argentino hoy en día el segundo semestre me da miedo, ¿no? No existe universidad con título popular en el mundo que te va a comer 5 semestres clásicos para tener una especialización popular. Simplemente porque son áreas totalmente distintas. De hecho, el piano popular en la FADA es el mismo programa que el piano clásico. La materia de solfeo está basada en papel, está basada en el sistema de DoMobile, que es la que se usa en Berklee, la que se usa en la BIN, que es la Berklee International Network, que es la escuela de todo el mundo que hacen música popular. Pero el docente, en la primera clase, dijo, yo de esto no sé nada, así que vamos a hacer esto. Y les hizo a los chicos cantar por ese semestre áreas clásicas. Ese es el programa popular en la FADA. Dicho esto por los alumnos y algunos docentes. ¿Podemos seguir? Percepción de la correlatividad de asignaturas de los distintos programas. Esto es, ¿qué tan enterado está un profesor de lo que el alumno hace en otras áreas? ¿Por qué? Porque si yo te estoy enseñando teoría y estoy muy rezagado con respecto al tipo que te enseña instrumento, cuando vos toques una pieza no la vas a entender. Eso pasa en el conservatorio muy fuertemente en que a la gente se le hace tocar piezas que no comprenden para nada porque nunca se sentaron a hablar o por lo menos la institución no marca la pauta de que los docentes de instrumentos se senten a hablar con los docentes de materias teóricas, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿qué tipo de formación podés tener así? Si vos vas a primer grado y te enseñan matemática 1 más 1, 2 y después de esa clase tenés una clase de química donde tenés que generar compuestos totalmente fuera de toda lógica. Bueno, eso está pasando en el conservatorio hace 20 años. Esos son los jóvenes que estamos formando, esa es la gente que va a enseñar a nuestros hijos, que la gente que no sabe qué requisitos necesita para ser contratado por el Conservatorio Nacional. ¿Podemos seguir? La actitud formativa de los ingresantes en la visión de los docentes. Los ingresantes no son aptos y el resto no sabe y no le importa. Yo hago mi laburo, te enseño la escala de do mayor y arreglate, pibe. Básicamente. Sígame. Gráfico 11. Aptitud de las instalaciones. Ahí está, mi amigo. Acaba de pegar una sonrisa grande. Siguiente. Posibilidad, este es el último, posibilidad de inserción laboral en el egresado del CONAMU. La docencia es el gran favorito, músico de orquesta, algún solista, formación insuficiente y no sabe. En la gran mayoría de los docentes, dijo, los egresados del CONAMU pueden solo dedicarse a la docencia en el CONAMU. O sea, tenemos un sistema educativo que no solo es capaz de generar un músico, sino que lo único de lo que es capaz es de repetirse a sí mismo. Entonces, no hay recambio generacional. No va a mejorar en 10 años, ni en 20, ni en 30, ni en 40, hasta que el Estado se haga presente. Y si el Estado no se hace presente, no va a mejorar. puedo seguir hablando, pero me parece que está, ¿no? Gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aplausos. Aplausos. Aplausos.